De tu gran trono me postraré hoy a ti Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Al borde, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Sentados a la fiesta de Dios Exáltate, exáltate, oh gran corteo Tu viva el sol y vivirás Sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Tu reina sobre principados sentados a la fiesta de Dios Conocí, en mi vida, en tu nombre, en tu sangre, en tu sangre, en tu sangre. Conocí, en mi Señor. Conocí, en mi Señor. Conocí, en mi Señor.